Estimán y Julio van rumbo a la sexta, todo normal y a pocos metros de larga la bandera roja alto, precipitará el punto de parquea hacia los 1.609 metros. Largaron el premio Joan Valencia Farber, para el momento de la competencia de la zona de la y la correnta del término de la capital están los autonistentes, el número 6. Estimán, saca pequeña al caja sobre el Barry, en la tercera habitación viene corriendo el competencia de laitedad, más abierto viene corriendo Rainbow, a mitad de cancha julio, más adentro viene corriendo Éxtasis, más atrás viene corriendo el competidor Equinock. Los competidores han descontado, está los primeros metros de la prueba, en la punta viene corriendo el número 6, estimán saca con la casa azul, en el número 5 Barry, en la tercera habitación pone la adentro y tendrá la tícula número 1 Éxtasis, abierto viene corriendo en competencia de julio, más adelante viene ganando terreno de tirón, la competencia de contado está en la recta, puesta de la vanguardia, sin variantes, en la competencia viene marcando el ritmo, en competencia de final, en la segunda ubicación viene corriendo a Mari, en la tercera ubicación viene corriendo a Julio, en la cuarta, esperando, descuenta los últimos mil metros de carrera, en la punta viene corriendo el competencia de final pequeña, que está con su vela, y si no está antes, sin visitar a Mari, que votaba más de deputado, abierto viene descuenta de carrero, en competencia de final, más abierto viene corriendo a Julio, descuenta los últimos años que está en la carrera, en la delantera viene corriendo esperando pequeña, suena la ventaja de su vela, que otaga hasta el último tren nuevamente, en la tercera ubicación, en la segunda ubicación viene corriendo a Mari, en la tercera ubicación viene corriendo a Julio, más adelante viene corriendo a el competencia de final, van a hacer el inverso al tiro, derecho, final, últimos 400, va a tercera ubicación en la segunda ubicación, Mari, más adelante viene corriendo a Julio, descuenta los últimos 200, va a tercera ubicación, Mari, quiere cargar nuevamente con el puntero, en la tercera ubicación junio, descuenta los últimos 300, va a tercera ubicación, corre la gloria, en la segunda ubicación de final, vamos adelante viene corriendo a Julio, descuenta los últimos 200, va a tercera ubicación, para el poder para el titular, el 2, vuelve con la Alejandra, el 5 por 5, Mari, y el 4 a brinco, ¡Gracias!